¡Suscríbete al canal! En la zona 4 capitalina permanecen cerradas. Desde hace varios días circula en redes sociales el comunicado oficial de la Dirección General de Migración, en donde se informa que los diversos centros de emisión de pasaporte permanecerán cerrados hoy 17 de septiembre por las celebraciones patrias del fin de semana. Pues como nosotros le informábamos el viernes 14, pues se atendió únicamente a las personas con una cita programada. Hoy este día, pues lunes, solo se pueden observar a las personas conocidas como tramitadores, quienes sí se están instalando. Este día, pues hemos visto que le informan a algunas personas. Son muy pocas los guatemaltecos que vienen este día, pues ellos le informan que hoy estarán cerradas las puertas como usted ya lo puede observar. Pues sin embargo, estos centros estarán retomando sus labores normales a partir de mañana en el horario normal, que sería de 8 a 16.30 pm. Como yo le puedo mencionar, pues son muy pocas las personas que se vienen acercando hasta ese centro, pues ellos desconociendo que hoy permanecerán cerradas por completo las puertas de este lugar. Hasta el momento, esta es la información que le podemos trasladar desde este punto, que no sin antes recordarle a los guatemaltecos que si hoy pretendían sacar su documento, pues para viajar al excedidor no lo podrán hacer ya que las puertas permanecerán cerradas este día. Con imágenes de Brandon Galeano, yo regreso con ustedes al estudio principal. Gracias, Magalía Alvarado. Ya escuchó usted, tal como lo habían anunciado, hoy está cerrada el área de pasaportes de migración. Será hasta mañana donde ya se vaya a reactivar de nuevo la entrega de números para que usted pueda hacer este trámite exclusivamente personal.